Música Antes cuando eran malos los chiquillos, su madre le decía pa' asustarlos Que va a pedir con ti la bruja piti, el puerto coge el pío del saco Pero todas esas cosas no los asustan ya Ahora tan solamente sienten miedo cuando los amenaza su mamá Que como sea malo va a coberte el tío del cartel del carnaval Saigo pata del Perú y cantao desde el Brasil Todo esto te doy niña y además te di a decir Cada vez que entras por Caim, por donde te gusta más O por la puerta de tierra o por la puerta del mar Música 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 Música